Muchas gracias. Agradezco la anfitrionía y la recepción cálida de la directora de la primaria, maestro Antonio Caso, profesora María del Consuelo Melgarejo Estrada. Muchas gracias. Un aplauso para nuestra directora. Gracias, gracias a las autoridades, a las maestras y maestros. Levanten la mano, maestras y maestros. Muchas gracias. Aplauso a las maestras y maestros. Ya pasaron los días del 15 de mayo, pero los seguimos festejando siempre. Yo los festejo siempre, porque soy hijo de maestros, nieto de maestros, sobrino de maestros. Mi mamá fue maestra de primaria, secundaria y luego programadora de planes de estudio en la SEP. Mi papá maestro de primaria, secundaria y nocturna. Mi abuelo fue maestro de secundaria, de carpintería, del taller de carpintería. Las hermanas de mi mamá, maestras, una hermana de mi papá, maestra, en fin, mucho maestro. Entonces, las escuelas son algo familiar para mí, para nosotros, para mis hermanas. Y siempre me da mucho gusto venir a las escuelas. Le agradezco a las mamás y los papás que están en esta mañana hoy aquí, en la escuela de sus hijos, donde pasan la mitad del día. Y por lo tanto, pues siempre es importante lo que suceda. Yo también tengo hijos en primaria y secundaria y también me preocupo por todo lo que se haga en los planteles. Levanten la mano las mamás. Muchas gracias. Los papás. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. De igual forma, agradecemos a las alumnas y alumnos, que son precisamente los destinatarios de todo lo que se haga en las escuelas. Gracias. Muy bien portados los alumnos de la Escuela Primaria Antonio Caso. Bueno, ustedes tienen mecanismos, ya se hablaron aquí, por los cuales hay, digamos, atención a problemas específicos de las escuelas. No quiero abundar en ello, pero sé que cada escuela tiene sus problemas distintivos, se desgastan de forma desigual, no tienen los mismos problemas. A veces en una escuela el problema es que los baños ya requieren renovación, o en otra escuela el problema son los pisos, o en otra escuela son los pizarrones, en fin. Y existen mecanismos para atender los problemas específicos, como ya sabemos. Pero hay temas generales también. Y un tema general es el tema del agua. Y aquí se ha tomado una decisión muy importante. Yo, cuando llegué al gobierno de la Ciudad de México, me encontré con que la Secretaría de Medio Ambiente venía haciendo un programa de cosecha de lluvia en el sureste de la Ciudad de México y, bueno, yo le dije a la secretaria, pues vamos haciéndolo en la ciudad, ¿cómo lo extendemos hacia la ciudad? Y entonces pensamos en dos iniciativas importantes. Una, el carácter legislativo, envía a la Asamblea, bueno, al Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa de reforma a la Constitución local para establecer un gran sistema de captación de agua de lluvia y un plan de largo plazo para la captación de agua de lluvia. Y también decidimos impulsar este proceso de captación de agua de lluvia en las escuelas que están en toda la ciudad y brindan condiciones óptimas y además hay una comunidad de niñas, niños, adolescentes que requiere esta atención. Y se decidió también incluir un presupuesto de 300 millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2024, con el objetivo de establecer sistemas de captación de agua de lluvia en todos los planteles. Yo proponía a la Secretaría de Medio Ambiente por lo menos todos los de secundaria y me dijo, ya hicimos cuentas y nos alcanza para todos los de secundaria y todos los de primaria también. Entonces, dijimos manos a la obra. Yo he traído esta preocupación de la captación de agua de lluvia desde hace años, porque el agua de lluvia literalmente es un agua que nos cae del cielo y literalmente es un agua que mandamos por el caño. Entonces, la idea es aprovechar el máximo caudal posible de agua de lluvia. Cuando me tocó ser Secretario de Desarrollo Social, hace unos 15, 16 años, con el programa de mejoramiento barrial, en aquel entonces muchas comunidades empezaron a hacer proyectos de captación de agua de lluvia. Me acuerdo de un proyecto que hicieron en la Agrícola Pantitlán, hicieron un pozo en el patio de un centro comunitario y entonces el agua de lluvia se iba hacia el pozo de absorción. En la colonia López Portillo, al pie del cerro, de uno de los cerros que hay allá, en el sur, por Tláhuac, había mucho escurrimiento y pusieron rejas de captación de agua de lluvia y entonces el agua se escurría hacia las rejas. Hicieron un proyecto en Iztapalapa, donde había unos juegos infantiles y pusieron un gran techo de policarbonato y todo el agua que escurría se iba a una cisterna, llovía y el agua a una cisterna. En la escuelita Emiliano Zapata, en los pedregales de Coyoacán, en el techo pusieron un sistema de captación y el agua se iba a una cisterna. En una colonia de Coyoacán, me parece que, Prados Churubusco, por ahí, hicieron alrededor del parque un sistema de concreto ecológico y entonces el agua se filtraba, la gente podía caminar por el parque y el agua se filtraba. Y siempre he pensado, ¿cómo le hacemos para aprovechar mucha agua de lluvia? Porque en secas, pues sufrimos falta de agua y en temporadas lluvias sufrimos encharcamientos, entonces vamos aprovechando el agua de lluvia. Y este programa que se implementó ahora con la Secretaría de Medio Ambiente y la doctora Marina Robles, nos permite captar agua de lluvia ahora en todos los planteles, escuelas primarias y secundarias. Y eso va a permitir que se capten casi mil millones de litros de agua de lluvia con una buena temporada de lluvias. Es decir, si tenemos una buena temporada de lluvias, le andamos llegando unos mil millones de litros de agua captados por esa vía. Eso obviamente es una ayuda para las escuelas, pero sobre todo, pues es una ayuda para niñas y niños que están en los planteles y es una gran ayuda para la sustentabilidad de la Ciudad de México. Le quitamos presión al sistema de aguas. Esa agua que se capta de las lluvias se puede utilizar para las descargas de los sanitarios, se puede utilizar para lavar los patios, se puede utilizar para limpiar los pisos, se puede usar para limpiar vehículos, en fin. Es decir, tiene diversos usos y le quitamos presión al sistema de aguas de la Ciudad de México y logramos una mayor sustentabilidad. Las fuentes que tenemos actualmente de aguas son diversas. Nos abastecemos principalmente de pozos y manantiales de la ciudad y luego tenemos fuentes complementarias, que no son la mayor parte, pero nos ayudan fuentes fuera de la Ciudad de México. Pero acá tenemos una nueva fuente que podemos aprovechar. Si nosotros llevamos este sistema que hoy se está haciendo en las escuelas a todo, a toda la ciudad, mercados, supermercados, techos de oficinas, etcétera, etcétera, podría llegarse a tener hasta la cuarta parte de lo que se extrae de pozos, que es nuestra fuente principal hoy en día. Entonces, es una información muy importante la que nos da la Secretaría de Medio Ambiente con este avance. La información que tenemos, que me ha dicho la Secretaría, es que tenemos un avance del 99.99% en la instalación de los sistemas de captación de agua de lluvia. Y escogimos esta primaria Antonio Caso para informarlo. Ya, después ya no podemos informar tanto, pero tenemos un avance del 99.99%. Me dice la Secretaría que hoy por la tarde se terminan las escuelas que faltan y con eso, bueno, pues, se ha dado un paso muy importante en la sustentabilidad de la Ciudad de México. A mí me da mucho gusto venir a verificar todo ello. Una cosa es que nos comenten, nos pasen tarjetas informativas, pero otra es verlo nosotros mismos, podemos ver con nuestros propios ojos que hay estos avances. Yo soy de esa idea que dice, que se recomienda a los funcionarios públicos más territorio y menos escritorio y aquí andamos. Hace ratito tuvimos escritorio y ahorita territorio. A las siete de la mañana tenemos la reunión del Gabinete de Seguridad y terminando nos venimos para acá para ver cómo andan estas obras y me da mucho gusto compartir con ustedes esta información que es muy buena para las niñas y los niños, para las escuelas y para la Ciudad de México, para su sustentabilidad y su largo plazo. Ya ven ustedes que dicen que mientras existe el mundo, ¿cómo dice esa frase? Mientras exista el mundo, no acabará la gloria de México, Tenochtitlan. Bueno, ya lleva como 700 años la gloria de México, Tenochtitlan, pero bueno, preparémonos para otros 700 y para eso la sustentabilidad es muy importante. Por eso me da mucho gusto estar con ustedes hoy aquí con esta información que es importante, como decía, para niñas y niños, para las escuelas y para la Ciudad de México. Abrazo fuerte para todas y todos y que tengan muy bonito día.